A mi chaco sin fronteras, ese que me vio nacer En el corazón lo llevo adentrito de mi ser Las costumbres de un chaqueño, de alma siempre cantaré Abrazado a la distancia, pensándote volveré Melodía montarás, cuando va por aclarar Un jilguero enamorado, canta en el algarroba Yo lo invito a que conozca, donde quema fuerte el sol En el pago la vertiente, tengo el ancho del canto De los aplausos, Dalmido querido, como siempre es un honor poderte tener aquí en el país Buen día ¿Cómo estás? ¡Negro Palma! Bienvenido, negro querido Gracias por acompañarnos, a los bailarines también que lo han hecho excelente Oigan, esto es épico, esto de verdad que es imprecedente, si no estoy equivocado Porque dos grandes de la música chaqueña, Peque, los más grandes exponentes de la música chaqueña Juntos por primera vez para las madres Así es, este 18 y 19 Bueno, siempre charlamos con el negro, con Carlitos Langa también Que es uno de los causantes Para que podamos estar en el Cine Teatro René Moreno este 18 y 19 Y en este mes tan importante como es el mes de las madres Poderles cantar, sí, realmente Nosotros queríamos hacer el 25 pero por compromisos que tenemos Tanto el negro como mi persona en Argentina Porque esa fecha, el 25, fiestas patria en Argentina O sea que es un poco difícil Entonces buscamos un fin de semana cercano Justamente da el 18 y 19 Me estaban comentando por ahí, me contaron Me contó un pajarito Que participaron del Cosquín, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, bueno, el negro ha participado María Cosquín, la admiro también No, en todos los festivales prácticamente El más grande de Argentina, del Chaco Han estado ahí presentes Y hay nuevo disco, señoras y señores del Negro Palme Estrenando disco negro Claro que sí hermano, gracias a Dios Un sueño más cumplido Un disco, así me parió mi madre Así me parió mi madre Así titula el disco Claro Bueno, un orgullo, una alegría Y un sueño, como te digo Sacar un nuevo trabajo Chacarera Bajo de arboledas de molle y mistón Se sombra mi rancho cuando sale el sol Se escucha en el monte Las avestrinas Concierto de chuñas Por el omada Tengo nalga robo Dulce pañapear En mi vaina de oro Dueño de lugar Remonte mis penas Igual que el Crespi Cantando mi suerte Aquí he de vivir Coppeate Vive todos los colores ¡Vive todos los colores! ¡Vive todos los colores! ¡Vive todos los colores!